Hola amigos bienvenidos a la cocina con Ernesto el día de hoy te traigo este consejo de vida este jugo a base de verduras y frutas especial para ti si tienes diabetes tipo 2 o si sufres de alta presión colesterol otros triglicéridos andan alto fáciles ingredientes que aquí los tengo a la orden que me los han recetado ahí en la clínica donde estoy yendo yo a atenderme de mi problema del diabetes pues es muy fácil melón manzana naranja apio remolacha lo que le dicen la betabel camote y te voy a dejar los ingredientes aquí abajito que utilizo principalmente que me recomendaron y un extractor de jugos que adquirí por la necesidad de que tengo que mantenerme más saludable sobre todo eso afortunadamente ya he controlado los problemas de mi diabetes el colesterol y la alta presión con este jugo aparte con la medicación es muy sencillo amiga amigos si tiene algún enfermito en tu casa no lo dudes cómprate este extractor de jugo para extraer los minerales vitaminas que tienen estas frutas y que naturalmente vas a obtener sus beneficios te voy a dejar aquí también en la cajita de descripción aquí abajo la cantidad de ingredientes favorables para tu cuerpo sobre todo las vitaminas que no son procesadas que no es lo mismo el tomarte una pastilla de vitamínicos a tomarte el jugo extraído reciente de la fruta o verdura como los estoy aquí yo combinando y ahí te describo cada uno de los beneficios que te van a aportar a tu cuerpo afortunadamente todo va pintando bien en mi caso de mi salud y sobre todo me ayuda a bajar de peso y cambiar el hábito de el comer de como uno se está a veces matando a sí mismo por comer comida que no debes adquirir llena de grasa llena de propiedades que no benefician en nada a tu cuerpo amiga amigo este consejo es para ti si tienes 50 años o más y estás sufriendo de la enfermedad del diabetes alta presión y colesterol usualmente me lo recomendaron que lo tomara de tres a cuatro días a la semana no es todos los días pero si tienes la oportunidad de tener las frutas de temporada o por lo menos tres o cuatro de las que están ahí en el vídeo consúmelo y vas a ver la diferencia que vas a sentir en tu cuerpo al obtener las vitaminas y minerales naturalmente que te aportan este jugo te dejo aquí los ingredientes que utilicen el vídeo y yo te espero en mi canal en la cocina con ernesto para seguir cocinando ahora un poquito más saludable para todos ustedes después de ver el cambio que estoy haciendo yo en mi vida te espero ya en el youtube para responder cualquiera de tus preguntas respecto a este y otro vídeo bendiciones y día saludable adiós y 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